Música Explicar la muerte a los niños es difícil. El doctor Estivil nos asesora sobre cómo podemos hablar a los niños de algo que no conocemos. Es muy importante que la muerte se comunique al niño en función del nivel de lo que el niño puede entender. No es lo mismo la muerte de un abuelo para un niño de 6 años que para un niño de 11 años. El niño de 11 años evidentemente tiene un mayor concepto y tiene más conocimientos para entender que una persona nace y al cabo de unos años muere. Entonces lo más importante siempre es ponernos a la altura de lo que sabe el niño. Preguntarle qué sabe de la muerte. Es decir, el niño es tan espontáneo que él te va a decir que morirse es irse a otro lugar. Entonces si es tan pequeñito que no entiende otra cosa que este concepto hay que seguir por este camino. Evidentemente en función de las creencias de cada uno se ha de explicar pero siempre teniendo muy en cuenta cuál es el nivel intelectual del niño. Es decir, lo que el niño sabe sobre aquel tema. ¡Nos vemos! ¡Ajulia! 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 Gracias por ver el video.